Sistema TV y la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades presentan La Historia de Puerto Rico a través de sus barrios. Las Indieras es un territorio que incluye los barrios Indiera Alta, Indiera Baja e Indiera Fría de Maricao. Las Indieras son una de las regiones más aisladas, agrestes e inaccesibles de la cordillera central. Como sugiere su nombre, la zona de las Indieras fue uno de los últimos refugios de la población indígena taína de Puerto Rico. Diesmada por las enfermedades y el trabajo forzado, los taínos sobrevivientes huyeron del contacto con los europeos a las zonas más distantes y apartadas. Según las crónicas, para 1578, en el vecindario conocido como La Indiera, habían casi 2.000 indios puros o exentos de cruzamientos. Hasta avanzado el siglo XIX, se reporta la persistencia de comunidades indígenas puras en la parte alta de lo que entonces era el territorio de San Germán. En el siglo XIX, en la zona floreció el café, lo que provocó una fuerte disputa entre Maricao y Yauco, que intentó anexar a los barrios a su territorio. Entre actuales residentes de las Indieras, aún predominan los rasgos indígenas. La zona es considerada una en donde mejor se ha preservado la herencia étnica indígena en Puerto Rico. Sistema TV y la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades presentaron La Historia de Puerto Rico a través de sus barrios. Más videos en SistemaTV.com